En las últimas semanas, y por las situaciones, aquí, políticas que se han dado en las últimas semanas en el imperario, por el tema de la aliarza, y además de eso, por la situación que en estos dos, tres años se ha vivido, se está abriendo en el cantón de Pérez de Domía, en la zona sur, por la cantidad de informes y de documentos y exposiciones que tenemos en la zona sur, que se ha convertido en la zona más pobre de este país, recordamos claramente los habitantes de Pérez de Domía, como siempre cuando en la zona sur aparecía el mapa del informe del Estado de la Nación en rojo, Pérez de Domía aparecía en verde, porque no estaba afectado todavía por la extrema pobreza, hoy toda la región blanca está en rojo. Entonces, es uno de los comentarios que hacemos, que el primer comentario que hicimos cuando el Estado de la Nación fue a exponer la situación económica y social del cantón de Pérez de Domía. Te contaba yo a usted y a don William y a todos ustedes compañeros, que de los graves problemas que sufren el cantón de Pérez de Domía y la zona sur, ¿por qué digo y la zona sur? Porque estoy hablando de que Pérez pertenece a la provincia de San Pérez de Domía y el sur pertenece a la provincia de Punta Arenas, es de las rutas de acceso, las rutas de acceso. Después de Palma Norte, a Paso Canoas, eso es un tricho. En este momento, la situación que vive la ruta 2, que es la ruta que cruza Costa Rica, es algo impresionante. Ustedes se encuentran cráteres en la carretera. Imagínense ustedes que la ruta más importante, la que cruza este país, la gente va y bachea con lana y con piedra. Así es como se bachea en el Cerro de la Muerte, con lana. Y ahorita les puedo enseñar fotos claramente que les traje el día del señor ministro la semana pasada. Ustedes, cuando el presidente de la República, Luis Guillermo Sorís, va a Pérez de Domía, ha visitado tres veces, Pérez de Domía dos o tres veces, y nada más se reúne con cooperativistas, porque no se reúne con nadie en el tema comunal. Quiero decirles que él ha ofrecido claramente, desde la primera vez que ofreció, habló de la tercera vía de acceso, de ascenso de la ruta 2, ruta Cerro de la Muerte, inclusive del tema de los puentes que dan acceso a Dominical, estamos hablando de la costanera de Pérez de Domía dos. Por eso es que hoy, después de tres años, en tres ocasiones de estar aquí en la Comisión de Hacendarios, sin hablar de partidas específicas, porque lo han hecho diputados anteriormente, en esta comisión, sin hablar de partidas específicas. Quiero decirles que estas mociones son inversión pública. Estas mociones es verdaderamente lo que necesita este país, que este gobierno haga. Estas mociones se mocionan para el tema del puente del río Pirro en la ruta nacional, para poder entrar a Ledia. Construcción de bahías, de buses en rutas nacionales. Estamos hablando, compañeros, estamos hablando de construcción de carriles de ascenso en ruta 2, carretera interamericana a la altura de Cerro de la Amistad o Cerro de la Muerte. 1.500 millones. Demolición y construcción de los puentes sobre Quebrada, Faraya, sobre Ruta 243, San Isidro Dominical y puentes sobre Quebrada, Salto, Ruta 243, San Isidro Dominical. Proyectos como estos son los proyectos que le dan acceso al cantón de Pérez Celedón para que pueda recibir empresas privadas. Nosotros no tenemos, tenemos de los altos, de los índices más altos el desempleo en ese cantón porque no tenemos rutas de acceso para que lleguen empresarios a instalarse Pérez Celedón. Hoy, hoy, además de que hemos sido olvidados por el gobierno de Lutillero de Pózolís por el tema del agua, por el tema del agua, también estamos siendo olvidados en el tema de rutas de exceso. No se ha invertido un colón, un saco de cemento en Pérez Celedón en este gobierno fuera de las rutas nacionales en alfalto, que ya van así. Y alfalto, y otra vez alfalto, y otra vez alfalto, y otra vez alfalto, porque eso es lo que está viviendo Pérez Celedón. Y yo quiero contarles a ustedes, por eso yo, con toda la conciencia y con todo el sentimiento, don Henry, le pido el voto para esta moción. Con todo el sentimiento de que se lo está pidiendo uno de los cantones más pobres de este país, al Frente Amplio, a don José. Yo le pido, don José, el voto con todo el sentimiento. Don Otto Cevara, le pido, y espero que cuando yo escriba hoy en las redes sociales, puedo decir que conté con el voto suyo para estas, gracias, don Otto, para estas mociones. Pero especialmente yo le pido a usted, don Morinier, diputado de la zona sur. Usted sabe que toda la zona sur pasa por esa carretera. Usted sabe que está siendo bachada con piedras y con lana hoy. Usted sabe que es de la carretera más vergonzosa de este país, porque es la que cruza la interamericana, la Costa Rica. Usted es un millón, como diputados, hemos tenido derecho a alguna posibilidad con este gobierno. Por eso no le dé la espalda, don Morinier, a la zona sur, ni al cantón de Pérez Celedón votando en contra. Yo sé que Liberación no quiere votarnos esta moción. ¿No? Doña Paulina, usted es de Cartago. Cuando usted vino a proponer en algún momento aquí proyectos con el BID para el tema de la Lima, cuando se votaron, los propuso el gobierno, pero era para apoyar a su provincia, a su, y con mucho gusto apoyamos con los votos. Yo quiero decirles de corazón que es el único intento que voy a hacer, cierto que están en esta comisión de escenarios, pero es doloroso, es doloroso. Como diputados regionales que hoy están aquí, no apoyen la inversión pública, no apoyen la inversión pública en este país y especialmente a una zona tan golpeada como la zona sur. Golpeada como la zona sur. Narcotráfico, inseguridad, desempleo. Tenemos la zona indígena más grande de este país, donde está la mayor pobreza, las carreteras en mal, mal estado. Es una pena, es una pena la situación de las rutas de infraestructura vial que nosotros tenemos hoy en la zona sur. Por eso yo como diputada he estado trabajando fuertemente para que se dé, este, se nombrara la unidad ejecutora para los recursos que se aprobaron con el BID para más norte para Socanoas. He sido la que más fuerte ha estado ahí metida y usted lo sabe muy bien. De corazón he estado, porque le puedo decir unos minutos y cuándo se han ido aprobando los temas ahí en el MOP. Así es que de corazón yo le quiero decir que esta situación en la zona sur no puede continuar. Es verdaderamente demasiado doloroso que yo como diputada de ese cantón tenga que hablar con tanto sentimiento. Sentimiento porque aún hace unos dos meses o tres meses que el presidente de la república se estuvo por allá. Inclusive diputados como don Oliver Jiménez, don Juan Marín, este, doña Gaceli, don Frank Amacho. Estuvieron por allá. No me acuerdo que otros los vi tomó la de Zapata. Y vieron cómo, y se dieron cuenta cómo el presidente de la república ignoró, ignoró a ese cantón en el tema de desarrollo. Lo ignoró en el tema de infraestructura. Y usted vio, don Olivia, la educación de la gente de la zona sur. Ahí era única que le digo las cuatro verdades fue a Lucifer Ramos al presidente. Pero usted vio la educación de esa gente para referirse al presidente y ha abusado de tal manera que le ha mentido cada vez que va. Y hoy le está de bien. Hoy le está de bien a la zona sur. Porque no se ha promovido un centímetro de asfalto de la zona sur en este gobierno. Pérez Celedor y la zona sur no pueden más. Y yo con todo el respeto les digo a ustedes de corazón, denos el voto para estas mociones. Estos no son partidas específicas. Ese es el sentimiento, dijo don William Alvarado, de los heredianos. Y ese es el sentimiento de los habitantes de la región brunca de Costa Rica. La zona más pobre, la zona más olvidada por este gobierno. Y quiero decirles que inclusive los dos gobiernos anteriores, el de Laura Chinchilla y el de Oscar Arias tampoco hubo un centímetro de asfalto en ese cantón. Ya lo está viendo. Ya lo está viendo hoy los habitantes del sur. Así es que yo espero y voy a tener la oportunidad de contarle a los habitantes por medio de las redes sociales de la zona sur quiénes fueron los que nos dieron los votos esta tarde para aprobar estas mociones. Gracias.